El coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Guaybe, destacó las acciones que desarrolla el gobernador Marco Mena para prevenir la propagación del COVID-19 en la entidad. Hernández Guaybe resaltó que es de suma importancia adoptar las medidas de higiene y salud que han emitido las autoridades estatales y federales para romper con la cadena de contagio. Todas estas medidas que sabemos y que también en un momento dado se anticiparon por parte del gobierno, la suspensión de clases fue una medida, sabemos que la disminución de la movilidad por parte de la ciudadanía va a reducir en un momento determinado el contagio, lo va a alentar o a hacer más lento el contagio, de tal manera que los centros de salud o el sistema de salud no colapse al tener un contagio muy rápido como sucedió en los países. Agregó que la asociación que representa estará al pendiente de la evolución epidemiológica del coronavirus para tomar otras acciones, en tanto los establecimientos aplican estrictas medidas de higiene. De alguna manera la gente está, por lo menos nosotros tenemos escuela, tenemos empresa, se ha disminuido muchísimo la actividad, hay quizás algunas otras personas que no lo están tomando en cuenta, pero bueno, el exhorto es que lo tomemos en serio, sobre todo ahorita que ya pasamos oficialmente a la segunda fase. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.